Hola, hola familia bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy JP Armenta y este es tu canal. El día de hoy familia vamos a hacer unos tamalitos para año nuevo. Esto va a ser lo que yo voy a hacer de postre para mi año nuevo, voy a hacer tamales de varios sabores. Así que se los estaré poniendo aquí en el canal todas las recetas. Vamos a empezar con los de piña con arándanos. Esta es una receta, creo que la piña con el arándano combina excelente. Vamos a ver qué ocupamos para esta receta y cómo la vamos a preparar. Vamos allá familia, espero les encante esta receta. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 4 libras de masa, es masa regular, masa para tortillas. Voy a ocupar 1 libra de manteca de puerco. Voy a ocupar 1 pizca de sal. Voy a ocupar 2 cucharadas de polvo para hornear. Siempre uso 1 cucharada de polvo para hornear por cada 2 libras. Voy a ocupar 1 cucharadita de bicarbonato, que es la cucharita más chiquita. Voy a ocupar 1 cucharada de vainilla. Voy a ocupar azúcar, el azúcar va a ser al gusto. Ya vamos a ir viendo qué tanto ocupamos. Voy a ocupar también 2 latitas de piña en almíbar. También vamos a ocupar el arándano y las respectivas hojas. Así que vamos a ver cómo vamos a preparar nuestros ricos tamalitos familia. Bueno familia, y antes de cualquier cosa, lo primero que voy a hacer es que voy a poner a hidratar mis hojas de maíz. Y lo voy a hacer con agua caliente para que estén más rápido. Y vamos a empezar pesando nuestra manteca de puerco. Y vamos a ocupar solamente 1 libra. Bueno familia, y ahora sí, aquí ya tenemos lista nuestra manteca. La vamos a poner a acremar. Con una miserable vamos a agarrar la manteca de todos los bordes y la vamos a poner a que se mezcle bien otra vez. Y mientras se acrema bien nuestra manteca, voy a ir desmoronando la masa. Bueno familia, y también nos vamos a poner a abrir nuestras latas de piña. Las vamos a abrir las dos y las vamos a dejar así con todo y el juguito. Ya que el juguito también va a ser parte fundamental para que nuestros tamales tengan mucho sabor. Listo familia, ahora sí, los vamos a reservar. Ahora sí, ya que tenemos acremada la manteca, le vamos a poner media teaspoon de sal, así. Le vamos a poner 2 tablespoon de estas de 15 mililitros de polvo para hornear. Le vamos a poner también 2 medias teaspoon de bicarbonato, que viene siendo una teaspoon, que viene siendo de 5 mililitros. Y también le vamos a poner una cucharada de extracto de vainilla. Y lo vamos a poner a batir. Bueno familia, ya que tenemos bien acremada la manteca y con los ingredientes puestos, vamos a empezar a ponerle la masa. Y lo vamos a ir haciendo de poco a poquito, para que se vaya integrando. Esto ya lo puedes hacer a mano si tú quieres, pero ya saben que a mí me gusta el modo flojo. Yo lo hago en la batidora, porque me evita la fatiga. Y aparte ahorita ya saben que me lastimé las costillas, así que ando medio dolorido. Por también si me ven un poquito torpe en la receta, me disculpen por favor. Bueno, entonces lo vamos a poner a batir y vamos a ir echando de poco a poquito la masa. También familia, le vamos a ir echando de poco a poquito la piña, así con todo y jugo. Esta está desbaratada, yo la compré así. Puedes comprarla en cuadritos o comprarla en rodajas. Si tú hacerla en cuadritos es como te guste, pero a mí me gusta así. Así que le voy a ir echando un poquito. Y lo vamos a poner a batir y así vamos a ir incorporando todos los ingredientes, familia. Hasta el final vamos a corroborar sabores. Y aquí la vamos a dejar batir hasta que se incorpore muy bien. La vamos a dejar unos 10 minutitos batiendo y volvemos. Bueno familia, ya que vemos que todo se mira bien incorporado, vamos a ir agregando una taza de azúcar. Vamos a ir agregando poco a poco para que no se nos tire. Y también familia, creo que le hace falta, le voy a poner otra cucharita de sal. Y lo vamos a seguir batiendo hasta que se incorpore. De azúcar, yo pienso que ya quedó listo de azúcar. Déjenme batirlo más con la sal y lo voy a volver a probar a ver qué tal. También familia, no es necesario, pero le voy a poner unas gotitas de colorante amarillo. Quería hacerlo así sin colorante, pero se van a ver muy blancos. Así que no es necesario ponerlo, pero sí quiero que se miren un poquitito más amarillos. Voy a ver si con ese es suficiente. Bueno familia, y ahora sí, ya se integraron bien todos los ingredientes. Ahora sí vamos a probar a ver qué tal. Y sinceramente yo pienso que ya quedó listo de todo. Con una taza de azúcar y le subí nada más otra cucharadita de sal. Y ya quedó rico, ahora sí, ya voy a quitarle la espátula para mezclarle los arándanos. Bueno familia, y ahora sí, aquí tenemos ya nuestra masa lista. Ya está bien incorporada. Miren, voy a cambiar mi espátula por una espátula un poquito más grande. Bueno familia, y ahora sí, vamos a empezar a incorporar los arándanos. Yo agarré una bolsita de 160 gramos aproximadamente. Y les voy a ir poniendo, voy a poner primero la mitad. Y les vamos a incorporar. Y aquí le vamos a poner de poco a poquito hasta que miremos que tengan todo. También no va a tener muchísimos arándanos, pero si tú quieres ponerle más, ya ahí va de gustos. Ya yo te paso el tip, ya tú le pones a tu gusto, tu preferencia. Todos los ingredientes que a ti más te gusten. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestros tamalitos. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por ver mis videos. Recuerda, si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Y ahora sí familia, ya que tenemos todo mezclado, vamos a empezar a hacer nuestros tamalitos. ¿Qué te obliga a andar ahí niña? ¿Eh? No sé dónde cocinar. ¡Ira! ¡Ay ya las recataste todas! ¡Anda! ¡Ve a jugar, córrele! Tú también, suelta. ¡Ah! ¡Esta está! Ahora sí, vamos a empezar a hacer los tamalitos. Y vamos a agarrar la cucharada de masa. Nos tiene que quedar una masa consistente. Que no nos quede dura, pero tampoco que no nos quede muy, muy, muy aguada. Le voy a echar esa cantidad, que son como dos cucharas de estas, pero se van a ser unos tamalotes. Ya verán. Bueno, entonces, lo vamos a doblar así. Y también de abajo. Vamos a hacer para arriba así. Y miren familia, qué bonitos tamales. Y así los vamos a ir acomodando aquí en nuestra olla. Y así vamos a hacer todos los tamales. El día de hoy me va a ayudar mi querida esposa, ya saben. Que es la que me ayuda a armarlos, pero no le gusta salir. Así que nada más le van a ver las manos. Queremos agradecer a todas las bellas suscriptoras que siempre están ahí al pendiente de todo lo que hacemos. Que siempre nos están dando muchísimo cariño, muchísimo amor. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y cada receta que hacemos, la hacemos siempre, siempre pensando en que a ustedes les vaya a gustar. Bueno familia, entonces así vamos a ir armando todos los tamales. Cuando terminemos, volvemos. Bueno familia, y a esta poquita, ya nos queda poquita. Vamos a ponerle un poquito de nuez. Porque mi esposa tiene antojo, así que se lo vamos a cumplir. Le ponemos la nuez. Vamos a incorporarla. Y ahora sí, a armar el resto de nuestros tamales. A ver dónde los metemos, porque miren cómo tenemos la olla. Pero todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Y a estos les voy a poner doble, porque ya los voy a poner en la parte de arriba, acostados, para que quepan. Por eso les vamos a poner doble hojita, así. A estos que están muy largotes, se los voy a cortar. Déjenme primero hacerle un corte de pelo a esto. Y ahora sí familia, así nos quedaron ya bien pelucadas. Gracias amor. Gracias amor. Y ahora sí, los vamos a ir acomodando así arriba. Y ya nos queda poquita más, así nos queda como para dos o tres tamalitos. Y los vamos a hacer. Y así familia, vamos a terminar con todos nuestros tamalitos. Y listo ya. Ya este es el último. Y ahí nos queda poquitas sobritas que lo voy a echar en esa última hojita. Y terminamos. Ahora sí familia, vamos a llevar nuestra olla con nuestros tamalitos al fuego. Y volvemos. Bueno, lo vamos a poner en el fuego. Lo vamos a tapar. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. Le vamos a poner ahorita algo pesado encima. Y ahora sí familia, vamos a ponerlo al fuego al máximo. Cuando empiece a hervir, vamos a bajarle a fuego medio o medio bajo. Ya veremos ahorita. Por lo pronto vamos a esperar a que hierva. Y le vamos a poner algo pesado arriba para que selle bien. Y no se nos escape el vapor. Ahorita volvemos. Bueno familia, ahora sí, ya empezaron a hervir. Ya le bajé. Le puse a media baja. Y ahí los vamos a dejar por 50 minutos a una hora. Y se me empezaron a hinchar. Pero van a quedar riquísimos. Le voy a tratar de tapar ese hoyito para que no se me escape todo el vapor. Yadne también está cocinando en su cocinita. ¿Verdad Yadne? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás cocinando? Enseña a la gente que estás cocinando. ¿Eh? ¡Nada! Y ya pasaron los 50 minutos. Y ahora sí, vamos a apagarle a nuestros tamales. Pues vamos a dejar a que deje de aventar vaporcito por unos 5 minutitos. Y volvemos para sacar uno a ver qué tal. Bueno familia, y así nos quedaron estos ricos tamales. Miren qué belleza. Ahora sí, miren, ya se miran esponjaditos de adentro. Lo voy a dejar enfriar un poquito para que se despegue bien de la hoja. Ahorita, en un momentito, volvemos. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro tamalito. A ver qué tal nos quedó. Y miren esta belleza familia. Miren nada más. Esta cosita está esponjadito rico. Ahora sí, vamos a probar. Bueno familia, veía ahí. Ahora sí, así nos quedó esta ricura de tamal. Miren qué belleza. Huele espectacular. Y saben increíble porque ya me comí uno. Pero miren nada más. Miren. Nada más vean. Qué esponjosidad. Está suavecito, miren. Están riquísimos. El arándano le da un toque espectacular. De verdad que le da. Saben buenos también con pasas. Pero creo que el arándano es más rico porque tiene ese toquecito acidito. La verdad. Tienen el punto exacto de azúcar. No están ni muy dulces, ni muy sin sabor. Están riquísimos. Con una tacita de café. Oh my God. Bueno familia, hasta aquí mi video de hoy. Espero les ha agradado esta receta. Recuerda, si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Espero que este año nuevo te lo pases muy muy bien en compañía de tus seres queridos, lleno de amor y felicidad. Ahora sí familia, me despido comiéndome este rico tamal. Y nos vemos con los siguientes tamales. Porque tengo varios tamales dulces, como este rico que vamos a hacer. Ahora sí, adiós familia.